Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina desde la Argentina para comentar el resultado electoral de las elecciones presidenciales de mi país, de la Argentina, que se realizaron el pasado domingo 27 de octubre. Bueno, en primera vuelta ganó Alberto Fernández para presidente y para vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Es la fórmula del peronismo unificado que confrontaba con Mauricio Macri, que pretendía un segundo periodo de gobierno. Ustedes saben que el gobierno Macri, que se desplegó entre el 2015 y el próximo 10 de diciembre del 2019, ha hecho una política favorable a la ganancia de los grandes capitales, de los grandes inversores. Ha funcionado sobre la base de un gigantesco endeudamiento externo de la Argentina, comprometiendo la situación fiscal del país a futuro. Llegó a tomar créditos por 100 años, comprometiendo históricamente las finanzas argentinas. Es más, sobre mediados del 2008 y ante una corrida cambiaria, tuvo la asistencia financiera del FMI. En realidad, la asistencia financiera de Estados Unidos, porque sin el apoyo de Donald Trump a Mauricio Macri, jamás el FMI hubiese dado un préstamo de 57.000 millones de dólares. El crédito más grande otorgado por el FMI a cualquier país en su historia. Es más, un crédito impagable. Y alguien dice, pero ¿por qué Estados Unidos dio un crédito impagable? ¿Por qué empujó a que el FMI diera ese crédito? Bueno, porque era una inversión política, porque Argentina era funcional a la política exterior de los Estados Unidos, principalmente en sus objetivos injerencistas sobre Venezuela. Porque interesa el petróleo venezolano y porque interesa que nos siga extendiéndose un discurso desde Venezuela, que es crítico a la política de Estados Unidos y que promueve una orientación no capitalista, antiimperialista, que sostiene las ideas oportunamente formuladas por Hugo Chávez de socialismo del siglo XXI. Entonces necesitaba un gobierno que en la región latinoamericana liderara un proceso de derecha. Se habían perdido las elecciones en México desde comienzos de este año y un nuevo gobierno en México. Y por lo tanto había que consolidar un bloque de la derecha latinoamericana. Y para eso necesitaba el gobierno de Macri. Bueno, fracasó. Por más que obtuvo cuantiosos recursos del FMI y algunos otros del mercado financiero internacional, no pudo haber reelección de Mauricio Macri. La elección de la Argentina es una derrota de la política de la derecha en la Argentina, pero también de los objetivos de las derechas latinoamericanas y globales. en un momento donde además la movilización popular chilena pone al desnudo los límites que tienen las políticas de derecha en un país como el chileno, donde se presentaba como el modelo económico, el modelo a seguir, lo que había que hacer en materia de liberalización de la economía, de apertura de la economía. No nos olvidemos que en Chile nacieron las políticas neoliberales, con la dictadura militar de Pinochet. El neoliberalismo solo puede funcionar con violencia, con terror de Estado. Así surgió en el mundo. No es solo que nació en Chile. Las dictaduras militares del cono sur copiaron esa receta. De hecho, lo que empezó en el 73 con Pinochet en Chile, en la Argentina empezó en el 76. Y cuando se piensa en el neoliberalismo aplicado por Mauricio Macri estos últimos cuatro años, en realidad hay que remontarse a la dictadura militar genocida del año 1976 que en la Argentina aplicó las políticas neoliberales en connivencia con las dictaduras militares del cono sur. Por eso se constituyó un plan cóndor, que era la articulación de las Fuerzas Armadas de la región, que tenían un plan de exterminio combinado, articulado, para que pudieran avanzar las reformas económicas. Reformas económicas que iban contra los trabajadores, modificando la relación entre el capital y el trabajo, pretendieron y avanzaron sobre una reforma del Estado, que luego se expresó como privatizaciones, desregulaciones y por supuesto una inserción internacional subordinada, que es lo que se pretendió con años posteriores en el área de libre comercio de las Américas, que precisamente se enterró esa idea acá en la Argentina, en Mar del Plata, en el año 2005. Bueno, Mauricio Macri lo que pretendía era retomar la agenda neoliberal a ultranza y avanzar con reformas laborales, previsionales, tributarias, todo para generar mejores condiciones a la lógica de acumulación de ganancias, de capitales, de las clases dominantes a escala mundial, que son capitales transnacionales. No en vano la punta de lanza de la acumulación de capitales en la Argentina es el agronegocios, que está liderado por las transnacionales de la alimentación, de la biotecnología y también las petroleras a partir del desarrollo de la energía no convencional, gas y petróleo no convencional en el yacimiento Vaca Muerta, que indica que la Argentina es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. No ha podido ser el objetivo de Mauricio Macri, ni el objetivo de Donald Trump, ni de la política exterior estadounidense. Lo que hay es un triunfo de una unidad del peronismo que contiene distintas visiones en su seno. El propio presidente electo ha sostenido que no va a admitir injerencia de tropas militares ni de Estados Unidos ni de ningún país de América Latina en Venezuela. Pero claro, hay tropas de América Latina en Haití. Hay que recordar esa situación. Pero bueno, esa opinión no necesariamente es compartida por la coalición que ha ganado en la Argentina, ya que hay algunos ahí que opinan en simultáneo y en consuno con el llamado Grupo de Lima, que es claramente intervencionista sobre Venezuela. La realidad es que ha habido un voto mayoritario, una acción de masas, que en la Argentina se ha privilegiado esta forma de confrontar con la política hegemónica. La opción electoral es un mecanismo que, viabilizado por millones de votos, permite aspirar al desplazamiento de la política hegemónica. Así como en Chile hay movilización popular, como en Ecuador hubo movilización popular, como en Haití hay movilización popular, en Argentina se vio la posibilidad del voto. Ahora, el tema que queda pendiente es si las nuevas autoridades, a partir de que asuman, podrán contener las aspiraciones y las expectativas de la población. Lo que nos queda claro, mirando América Latina, es que si los gobiernos no cumplen con las aspiraciones de los pueblos, lo que escala es el conflicto social. Y cuando hay conflicto social, la población decide más allá de lo que los gobiernos imaginen. Hasta la próxima. Radio.